De alguna manera es un poco inevitable que los chavales o chavanas se conecten a las redes, a YouTube, pero cómo controlar, no sé si la palabra es controlar, o cómo ver que lo que están viendo no contribuye a este parámetro, o cómo interferir en sus comunicaciones. Estamos llevando ahora a una investigación, en relación a esta investigación se generó otra, pudimos hacer otra investigación que es sobre la tercera brecha digital de género, solo sobre ella, y en la que encuestamos a familias, a ir a casles, a profesorado, y otra vez a alumnado, pero más peques, porque una de las cuestiones que se encontró es que, claro, muchas de las situaciones de ciberacoso ya empiezan en primero a la ESO, porque el uso de los móviles los tienen desde los ocho años. Claro, a una cría o un crioleta son ocho años. Un móvil es, claro, al final es un importante instrumento que tienen que saber enseñar. Creo que es importante el papel de las familias en los primeros años en cuanto a enseñar, no controlar. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que las familias lo que están promoviendo más es el control que una guía, un aspecto más, un educativo, un acompañamiento incluso. ¿Por qué? Porque lo que hacen muchas veces es que se apajan la app que es para controlar, tú te apajas en tu móvil, se la pones a tu criatura y sabes por dónde va incluso. O que las claves las tenga las familias, por ejemplo. O que, por ejemplo, tengan vinculado su gmail en su móvil. Claro, al final lo que les estás enseñando es que yo te controlo porque te quiero. Y con esto que se me sigue, en este caso me había olvidado el tema del cibercontrol, ¿no? Sí es cierto que se están dando pautas de cibercontrol entre chicas y chicos, pero claro es que lo que están aprendiendo es que sus familias se están controlando. Entonces creo que es importante sí generar una guía, un acompañamiento. ¿Cómo? Desde, por ejemplo, primero creo que es importante mirar qué contenido se están utilizando. Si tú, por ejemplo, les vas a comprar un videojuego que es altamente machista y que encima se están agrediendo a las mujeres en ese videojuego, que desde los ocho años están por no comentar el videojuego en concreto, pero si en ese videojuego se están produciendo violencias, creo que es importante que nosotros estemos junto con la criatura viendo a lo que están jugando. No dejarles, porque lo que está pasando es que el internet les parece un espacio donde están ellas solas y ellos solos, ¿no? Y pueden ver cualquier cosa. Cuando antes, por ejemplo, cuando veíamos una película, cuando veíamos una serie, eso lo teníamos como sabíamos que estaban viendo, ¿no? Pero ahora no. Entonces creo que es importante que primero se sepa qué contenido están utilizando y están viendo y que haya un acompañamiento y un cuestionamiento crítico, ¿no? Creo que es importante el papel de las familias. Y creo que, ostras, cuando decimos no, siempre es no, ¿no? A veces cuando hablamos de las familias es como, jo, es que me dicen las familias, jo, es que lo tienen todas y todos. Claro, ¿cómo les vamos a excluir? Igual siete años, ocho años darle un instrumento así sin ningún acompañamiento, ningún tipo de responsabilidad educativa, creo que me parece una importante irresponsabilidad. Creo que si tú le puedes decir a tu cría, por ejemplo, quiero este videojuego, no. Igual aprendes desde muy pequeños que cuando te digo no, es no, también les va a servir para otras cuestiones, ¿no? Y que no tengamos miedo a decirles que no, aunque lo tenga todo el mundo. Y ya no es cierto que lo tiene todo el mundo, lo hemos utilizado todos y todas. Yo lo he utilizado con mis padres, ¿no? No, es que lo tiene todo el mundo. Ya, a ver, no. No lo tiene todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenemos las mismas posibilidades, ni tenemos los mismos recursos, ni todo el mundo no. Y creo que es importante, ¿no? Educar también en el no, de que si cuando te dicen no, tienes que respetar ese no. Y creo que en ese caso, es verdad que las familias se encuentran con bastantes dificultades de cómo educar, ¿no? De una forma igualitaria a sus criaturas con el respeto a las tecnologías. Pero es que nos tenemos que empezar a empapar, ¿no? Podemos vivir en el mundo offline. Y es verdad que nos puede dar mucha pereza, sobre todo el tema de youtubers, ¿no? Porque encima, la gente youtuber habla muy dirigida de la adolescencia. Pero creo que es importante que estemos presentes en esa realidad, ¿no? Y que veamos y que sepamos quién es X youtuber que ven tanto. Y que luego hay otras youtubers, y esto sí que es importante, que hablan sobre feminismo. ¿Por qué no hablar sobre esas youtubers, no? ¿Por qué no enseñarles ese juego? Ahora venía en el coche, ¿no? Y estaba escuchando la radio que hay una youtuber muy famosa, que se está haciendo ahora muy famosa y muy viral, que es Susi Caramelo, ¿no? Por ejemplo, y ¿por qué no hablar de ella? O la psicogoma, ¿no? Que es una youtuber que ha generado un montón de contenido en relación de la igualdad, coeducación, ¿no? Sexualidad. También hay otras alternativas. Y eso es importante, que se visibilicen esas alternativas. Porque en la investigación sí que se ha encontrado que falta ese filtraje, ¿no? El contenido, o sea, por ende, los instrumentos tecnológicos, no son malos, no generan desigualdad. La desigualdad la generamos nosotras y nosotros. ¿Y cómo las utilizamos? Claro, sí, pero claro, si no tienen ese filtraje al principio, no lo hemos acompañado, es muy difícil pensar que están en 14 años, 15 años, les estamos metiendo unas mochilas. Claro que a ti, cuando tenías 14, 15 años, lo último que te importaba era la responsabilidad ciudadana. Te importaba tú contigo mismo, tu cuerpo, el chico, la chica que te gustaba. Y hasta ahí llegábamos, ¿no? Y qué mierda, matemáticas. Pero, ¿no? Que les estamos también generando unas responsabilidades y creo que el aporte que podemos dar es desde los agentes educativos, ¿no? Que tanto la educación formal como informal, y creo que tenemos ahí una presencia importante. Lo que pasa, hablabas de acompañamiento, evidentemente, a un chaval de 8 años al que le das un peruco de esto, le puedes acompañar, pero precisamente en el paso siguiente, que es el de los 14, 15, en nuestra, en mi generación, en la tuya y en todas, es cuando no quieres saber nada de tus padres, precisamente. O sea, el acompañamiento se me antoja muy difícil. De hecho, cuando en la investigación, o bueno, cuando trabajo con ellos y ellos, ¿no? Cuando tienen una, que tienen, a veces, la familia lo que hacen, así muy astutas ellas, es generar un perfil de Instagram. ¿Para qué? Para seguir a su hija o hijo. ¿Qué hace la hija? Bloquearles. Es lógico, van a tener, pero eso también es, lo tenemos que tomar como dentro de lo natural, ¿no? Que tengan sus espacios privados, porque es donde se van a construir también. Creo que, y de verdad, y eso ha salido de la investigación, hay cuando se les pregunta si te pasa una situación de ciberacoso, ¿a quién pedirías ayuda? Cuando se ha visto durante todo su discurso que han tenido un nivel de confianza con su madre y su padre, y sobre todo si creen que van a ser, ¿no? Que saben utilizar las tecnologías, de verdad, van a pedir ayuda. A lo que, y aquí esto sí es un poco preocupante, a la gente que no pedía ayuda es a su profesorado. ¿Por qué? Porque no les ven personas de confianza, les ven con mucha distancia, y tienen unos marcados, ¿no? Una importante distancia entre el profesorado y ellas y ellos. Y entonces, de hecho, comentan, ojo, me tendría que pasar algo muy, 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 pero muy grave, o sea, imaginaros, ¿no? Que muchas veces normalizan situaciones que se dan dentro de, pues son formas de ciberacoso, ¿no? Las normalizan, no sé, ahora están utilizando muchísimo F3, que es una plataforma que puedes escribir de forma anónima, y se están, ¿no? Se producen insultos de forma anónima porque no sabes quién es, entonces lo están utilizando. El año pasado era Discrash, hace dos años era Ask, que de hecho cuando hice la investigación aparecía Ask, por ejemplo, y eso lo normalizan, y hay a veces que sufren unos insultos que para mí son importantes y que incluso denunciables, y eso lo normalizan, como pasa con los haters, lo normalizan, ¿no? Entonces, imaginaros el grado de gravedad que tiene que tener para que le pidan ayuda a su profesorado. En eso creo que tenemos que avanzar en generar otro tipo de relaciones entre profesorado y alumnado para que cuestiones que aparezcan tanto en el aula como en la vida online se puedan tratar dentro de clase y las puedan trabajar, ¿no? Y que si tengan alguna situación puedan pedir ayuda. Pero si tú has generado lazos de confianza, ¿no? Como familia con tu criatura, al final te van a pedir ayuda. Pero que tengan sus espacios propios es lógico, tienen 14 años y es parte de su construcción de identidad, haces parte, es normal, ¿no? Todo el mundo lo hemos tenido, todo el mundo lo hemos querido tener nuestra habitación propia. Por eso repetimos una y otra vez que es clave poner en manos de los chicos y las chicas herramientas que les ayuden a discernir. Pero esto requiere un trabajo, un trabajo que tenemos que hacer no solo en el ámbito familiar, educativo, medios de comunicación, están en construcción y todos y todas estamos, bueno, contribuyendo, queramos o no, a esa construcción, a la generación de valores. Por tanto, es clave que desde edades tempranas pongamos a su disposición esas herramientas que les ayuden a reflexionar y a discernir en estas matemáticas. Tienen un cuestionamiento más crítico, se autodenominan feministas. ¿Qué tenemos que hacer para acercar a los chicos el feminismo, hacerles ver que existen nuevas masculinidades y que ellos también se verán afectados por el machismo? Y eso ha salido cuando sistematicé en la experiencia piloto, esos talleres, por una parte, darles a conocer que no existen nuevas masculinidades, siempre ha habido masculinidades disidentes o diversas, desde siempre, ha habido hombres que no se han identificado con esa, vamos a decir, este es un tecnicismo, una masculinidad telecomunica, vamos a decir, con ese tío duro, con ese tío, como por ejemplo, como tanto ven tres metros sobre el cielo, con ese H, que es un chico duro que va a tratar mal a la chica. Hay muchos chicos que no se han identificado, no solamente ahora, sino a lo largo de... Y creo que es importante visibilizarles. Desde, por ejemplo, lo que ocurre es que tenemos poco contenido para visibilizar otro tipo de masculinidades. ¿Por qué? Porque las masculinidades donde más han trabajado han sido con hombres adultos, no llega. Evidentemente, para trabajar con adolescentes no llega. Trabajar esos hombres adultos que generalmente se han trabajado más por el tema de corresponsabilidad, ¿no? O temas de cuando ya crea una criatura, cómo cuidarles. Claro, eso evidentemente a un adolescente te mirará como una cara de hola. Pero creo que dentro del aula sí los hay, entonces hay que trabajar junto con ellos, porque claro, los que más se escuchan dentro del aula, de hecho, acordaros cuando estabais en el instituto, ¿no? Los que más se escuchaban eran a los de siempre. Pero había dentro de esos otros que estaban dentro del aula y que no estaban siendo visibles, ¿no? O que se estaban quedando más en los márgenes. Entonces es importante visibilizarles, reforzarles sus comentarios. Luego, por supuesto, yo siempre le llamo el caramelo emocional, ¿no? El trabajar, decir, bueno, vosotros el machismo también lo habéis sufrido, ¿no? Y que es importante que cuestionen cómo entre ellos también han sufrido y eso le cuestionan sus privilegios. Cuesta mucho. Sobre todo, a ver, el que no quiere cambiar y el que no va a querer cuestionar sus privilegios es súper difícil, es muy difícil trabajar con ese chico. Pero es verdad que no son los que más, ¿eh? No son los que más. Pero desde el caramelo emocional, ¿no? Desde trabajando sus privilegios, poniéndoles otros patrones, ¿no? Yo, por ejemplo, algún youtuber que pueda trabajar otro tipo, ¿no? Por ejemplo, youtubers que se maquillan, hay algunos. Luego, otros que no tienen que ver tanto con romper con las normas de género, sino cómo tratar a las chicas, ¿no? Igual. O, por ejemplo, ahora hay una película de Disney buenísima que es la única que encuentro donde el patrón del tío es diferente. Es Coco. Es una película que tiene que ver con un chico que está vinculado con su familia y con un estado muy emocional, ¿no? Cómo vive con su familia, ¿no? Cómo con la música, ¿no? Que algo que ha sido más propio o apropiado hacia la construcción más femenina se lo están apropiando a un chico. Entonces, por ejemplo, con chiquis trabajo con él, ¿no? Como otro referente. Entonces, creo que es importante eso. Diferentes referentes y que pongan en duda sus privilegios. Y, claro, el caramelo emocional y que visibilicen que, ostras, que ellos también lo pasan mal, que tienen que estar aguantando un rol. Que igual les hace daño o que han hecho daño a otros chicos. Entonces, desde ahí se puede ir trabajando. Cuesta mucho, pero yo he tenido resultados y tengo dentro de clase. Luego, eso sí, para ya identificarse como feminista, la identificación de feminista ha estado vinculada a, vamos a decir, a un cuerpo de mujer, ¿vale? Y es así. Entonces, al estar vinculado, les cuesta mucho vincularse con esa palabra. Les cuesta mucho, ¿no? Saltar hasta ese paso les cuesta mucho. Pero, bueno, es un trabajo que yo creo que, como ha dicho, con cuanto más posible tenemos más herramientas educativas o coeducativas en este caso, ¿no? Cuanto más espacios demos para la reflexión, para el trabajo conjunto, creo que se van a poder generar más flexibilidades si es que se van a sentir más comodas y comodos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Zeta, hau gertatzen denean, vale, denuncia bat eponteinpintzen dauzu, eta gero zer. Ez da, goñon, hau hartu eta, orduan. Daude piskabat, oza, da hor kolokan dagoen zerbait, ez da. Eta azkenean, gainera, gizarteak bera, doyendarteak egiten doena da azken finean, da. Bueno, hau gertatzen denean, zudeko zuera entzuk inzun guztia. Zeta, zuk bidali dozulako, zuk egin dozulako. Hau, hemen Instagramean hau igo duzulako, ez da. Eta ez dugu bere lekutan inpintzen, ez gara bere lekutan inpintzen, orduan. Azko kostatzen zainon, geratzen da bera bere emozioekin eta jasadendu bendenekin, ez da. Ez da, geroz da, jabekuntza prozesu hori eramateko, zai haikusten dot. Horrelako, ez da, horrelako espazietan edo horrelako prozeduretan. Orduan, batez ere hori dak eskatzen da, guena. Zein dene, geio ematen dena, ba, azkenean ikustan ari gara, batez ere, argazkien eta bidioen difuzio deo zabalpena. Hori da, batez ere ikustan ari garen eta ikerketan haipatu egin zena. Baita ere, ikustan da, hori gorputzenkin, zamatatako irainak jasotzen duten, baina ezkak eta behimutina, baina batez ere neskan artean dago, bete zeren neskaren edoneskek pairatzen duten, indarkeriak, pata ez ere batez ere daude lotuta, haien seksualitatearekin. Hori, guztiz, guztiz, eta hori jotzen digu, nola bizitzen dugun seksualitatea, zein paramatotik eta zein kodikotik, orduan, hortatik, orain dikere, pues hori seksualitatea, ez dago guztiz, esango dugu berdintasunean, eta nola bizitzen dugun, pues hori, nahiko desberdina da, neska bazare, mutila bazare, eta hori interpretatzen ari da interneten eta zarean. Zentsu horretan, konsientu dira, interneta dagozen dituzte, narkazkiak, bideak, petiratu direla, edo? Bai, a ber, eta gainera, bat esere, oza, formakuntzak dituzte, eta dauzkate, oza, egon dira, eta baina bat esere, ikusten ari garena, ikuspegi kriminalizatu batetik jaso dutela jen formakuntzak. Hau da, denuntzia egarria de den edo ez den, norkdeko erantzuk izuna, papapapapa, ez dote ikusi, oza, esken finan, alde batetik, hau, jenero ikuspegitik, lan duekin bardugulas, eta eskenean, emakumeek jasotzen duten ziberinderkeriak, eta mutileek jasotzen duten ziberindikarrik, eki da, desberdina dela, hori alde batetik, besta aldetik. Eta, seksualitate, lehen haipatu duena, seksualitatearekin dututa dagoena, eta haian, oza, eske jas, eta zure, zure galderari erantzunez, eskazkenean, igotzen duten, oza, guztiok gara superkonsciente interneten zegartatzen den, eta nora doan gure datuak. Adibidez, orain dela, uste dut bihazte, e, orain dela bihazte, agert, oza, justi, baitere erratian haipatzen zuten, jo, ez dakit, inetik uste dut zela, uste dut zela, hartuko zutela gure datuak, niri ez dit, inork, baina inork, ez gatu, ez da baimenik, oza, non geratzen da baimena. Gero gaude eitz egiten, e, ez badago, ez, baietzik gabe, ez ez da, jo, baimen, azengarrantzitzoa den, baimenena berriro ere, maiganean ipintzea, ez da, baina, hartu ziguten gure datuak, ez daki zer, ikerketa egiteko. Ordo, on, kontzientiak ez gara inorkontziente. Nera ben artean, klaro, a ber, nigu orantzen, nituentiko garaia naiz. Eta nituenti, oza, nituentiko garaian, oza, guk egiten geneban, nahi genuena. Eta gure guraozoek esaten ziguten zerbait. Ezo ten, oza, eze egiten zertarako zen duentia. Zer gertaten da, ekosozial bat, eraiki egindela. Tecnologiak direla eta, eta gaude, hori alerta, 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 eta kontuz, 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 eta begiraz ere egiten duten erabeak, begiraz ere egiten duten erabeak, ostras, egida da, eta, ez da, ikerketan, atera adena, ez da, egia da, horrelak, oza, kataskak daudela, errizkoak daudela, baina baita ere, badauz beste plano bat oso nuragarria adena, eta donon alkitzendoten aien identit, adibidez, jor, zuk jarritzen badozu youtuber bat, ez da, transeksuala adena, oza, zuk identifikatuar ez zara lehen, zuk akarri zinen zuretzean, gelan, orain ez, orain dekozu beste petzonekin identifikatzeko aukera. Orduan, hortatik, daukagun parametroa, anitzagoa da, ez da, egida da oso kontraesan korra da, baina, kontzienteak edo ez kontzientea, pues gubezala, gubezala, eta nintzen ganean, kontzientean izen, ez, ez nintzen kontziente, baina egida da, gaudela super alerta, 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 zer egiten dutenekin, baina eskazkenean, 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 denok gaude, zaku berdinean, denok gaude zaku berdinean, egida da, klaro, zuk nera beha, zarenean, pues hori, egida da, garrantzia gehiago eman gaudiozu, adibidez, irain bat jasotzen badozu zure gorpuzarekin lotutakoa, edo, zerbait gertatzen baldi bada, nola experimentatzen dozun gorpuz, egida da, etapa bera, etapa bera, garrantzitzoa dela, baina kontzientearena, azken finan, ikustadote nok gaudela zaku berdinean. Zaku berdinean.